hola bienvenidos al canal en esta oportunidad les traemos un polo entallado para dama talle small empecemos trazando una línea recta así como ven y de bajada también vamos a trazar una línea recta para eso tienen que tener sus reglas y una vez trazadas comenzamos esta parte va a ser el punto a comenzamos con el punto a del punto a al punto b bajamos 2 centímetros que es la profundidad de escote espalda vamos a comenzar con el escote espalda 2 centímetros de a a b 2 centímetros y del punto a al punto c bajamos 8.2 centímetros que es la profundidad de escote delantero del punto a al punto b bajamos 20 centímetros que es la altura de la sisa igual de esa manera 20 centímetros y eso va a ser el punto d luego de nuevo con el punto a hasta el punto a bajamos 37 centímetros que es el talle o altura de cintura del punto a al punto a al punto e 37 centímetros ya como ven ahí está el punto e hacemos una línea recta del punto d hacia el lado izquierdo ya tenemos nuestra línea recta y del punto a al punto f bajamos 59 centímetros que es el largo del polo ahí van a ver el punto f ahora vamos de nuevo del punto a hacia el lado izquierdo 7.7 de ancho de escote 7.7 eso será el punto a 1 del punto a hacia el lado izquierdo marcamos 17 centímetros que es el ancho de espalda 17 centímetros que es el ancho de espalda y eso va a ser el punto a 2 y con una escuadra vamos a escuadrar el cuello así como van a como están viendo mejor dicho vamos a unir el punto a 1 con el punto c y el punto a 1 con el punto b que se hace para el escote cuello espalda vamos a unir con regla curva los puntos para el escote bueno yo en este caso estoy utilizando una sisa ya está formado el escote delantero ahora vamos por el escote espalda igual unimos a 1 con C con regla curva luego del punto a 2 hacia abajo con una línea recta unimos y eso será el punto de 1 y del punto a 2 bajamos 3 centímetros que es la bajada del hombro y ese es el punto a 3 unimos el punto a 1 con el punto a 3 que es bajada de hombro del punto de al lado izquierdo medimos 20 centímetros que es el ancho de tórax y ponemos ancho de tórax para no confundir y ponemos ancho de tórax y del punto a 2 y del punto a 2 hacia el lado izquierdo marcamos 18 centímetros que es el ancho de cintura 18 centímetros y unimos con línea recta y unimos con línea recta y aquí formamos el punto e1 y acá falta poner el punto de 2 ya tenemos hasta el ancho de cadera ahora seguimos con el punto f del punto f marcamos 20.5 centímetros que es el ancho de cadera 20.5 centímetros que es el ancho de cadera ya está ponemos ancho de cadera para no confundir y acá arriba ancho cintura del punto a 3 al punto de 1 sacamos la mitad sacamos la mitad que es 8.5 la mitad este va a ser el punto x ponemos x desde ese punto hacia el lado derecho marcamos un centímetro y ese va a ser el punto x1 y con una sisa unimos los tres puntos el punto a 3 el punto x1 y el punto d2 del punto d2 al punto e1 unimos con línea con línea con línea curva en este caso yo estoy utilizando mi sisa unimos punto d2 con el punto e1 subimos la hoja para que vean más claro y del punto e1 al punto f1 unimos en línea curva para formar la cadera punto e1 con f1 y formamos la cadera ya listo nuestro molde esta es talla small delantero y espalda como ven en la imagen ya tenemos el molde delantero y espalda talla small de dama suscríbete al canal y activa la campanita para que recibas notificaciones de un nuevo video gracias